Poco va a cambiar y a mi modo, meni Ves la ceniza, va a volver el Fénix Toco que contar, que aún no sepas, meni Ves la ceniza, va a volver el Fénix Poco va a cambiar y a mi modo, meni Ves la ceniza, va a volver el Fénix Colgado de Meri, siempre barriendo pa'l Kelly Nunca ha dejado de estar ready, ¿cuánto le meten tan heavy? Esta obsesión está volviendo loco Más loco, tanto que mucho es poco Si lo digo demasiado es porque me preocupo Chic, por vosotros que se os viene puto, puto Bien bruto, amplía el margen si las escupo Not a level, ponlo en el grupo Ha vuelto brawler, corazón de luto La misma mierda desde el tuto Así de fuera, así de cuco Se acabó el chance, dice el peluco Le den al top, si hay que estar nenuco Los aguas no me duran ni un minuto Le den al top, si hay que estar nenuco Soy tan yo que no me sale el truco Además no trago, además no chupo Lo sé de sobra, lo llevo crudo Pero a las barras, vale todo I'm not a level, ponlo en el grupo Ha vuelto brawler, corazón de luto Poco va a cambiar y a mi modo, meni Ven la ceniza, va a volver el Fénix Poco que contar que aún no sepas, meni Ven la ceniza, va a volver el Fénix Poco va a cambiar y a mi modo, meni Ven la ceniza, va a volver el Fénix Deri, deri, del snapback a los tenis Ten cuidado que te jodo la peli Este tampoco es el barco de Penny Esta obsesión me está dejando un coco Muy roto, tanto que mucho poco Que solo saco tiempo pa' hablar con mis gatos Me dicen, sal un rato, come algo, está muy flaco Tiro al plato, si tiro línea, bro trinca el taco Estoy a un paso de dar el salto y entrar al banco Esto es un atraco, y así todos los temas que saco Con todo el gremio lleno toyacos Que se afilien a algún sindicato, ma Porque si me joden los mato Esos bars no me duran ni un minuto, ma A mí si me joden los mato Lo llevo dentro, Madrid y el jaco Además no chupo, además no trago Lo sé de sobra, me suda el nabo Porque a las barras, paletudo I'm not a level, con lo en el grupo Ha vuelto brawler, corazón de luto Poco va a cambiar y a mi modo, meni Ves la ceniza, va a volver el Fénix Poco que contar que aún no sepas, meni Ves la ceniza, va a volver el Fénix